¡Hey! Muy buenas a todos, amantes de los videojuegos, aquí ZFrenzy para MMO in Game, y hoy comenzamos una nueva sección llamada Conoces A. Para inaugurarla vamos a comenzar con Ren, y todos os preguntaréis ¿qué es Ren? Pues bueno, Ren es un juego de supervivencia basado en facciones, enfrentando a grupos de jugadores entre sí en medio de horribles hordas de demonios en una gran épica guerra en curso. Los jugadores tendrán que ir capturando almas perdidas en batallas masivas con horarios prefijados, y cuando una facción consiga capturar sus suficientes almas, es declarada vencedora y se reinicia el servidor. Esto sería lo que es la definición que nos da el desarrollador, ¿no? Tal cual. Pero básicamente es un juego de supervivencia de toda la vida, estilo Conan Inside, el Art Survival Evolved, el 7 Day Today. Muy enfocado todo esto del juego al PvP, básicamente, hombre, tiene sus cosas de PvE, pero el objetivo del juego es PvP, donde los desarrolladores han querido añadirle un sentido a jugar, han querido poner una meta, ¿no? Que es declarar un vencedor en el server, pues cuando se consiga el objetivo. Esto ningún juego de supervivencia lo ha tenido hasta ahora, por ejemplo, lo que es el RAS, pues hasta ahora se han tenido que ir haciendo whippes porque llega un momento en que determinados jugadores se hacen con el servidor y en Conan Inside y en todos estos tipos de juegos survival con servidores creados, pues siempre pasa lo mismo. No hay un objetivo hasta que se whippea y todo el mundo vuelve a empezar. En REN han querido hacer esto, pero de una forma ya predeterminada en el juego. Primero, el juego está desarrollado por Frost Keep Studios, es un estudio con sede en California, compuesta por un buen número de veteranos en la industria de los MMO, y REN es su primer proyecto con el que quieren crear algo nuevo y yo creo, sinceramente, que lo han conseguido. Del juego la verdad que no se ha hablado mucho, no ha tenido mucha repercusión a nivel de nuestra prensa especializada, entre comillas siempre, ¿no? Y bueno, vamos a dar un poquito las características principales de REN y qué es lo que ofrece. REN tiene tres facciones, al comienzo del juego los jugadores eligen entre una de las tres fracciones en conflicto. Las facciones empiezan una carrera de dominación y conquista para ser los vencedores del encuentro. Elige tu forma de jugar. En REN los jugadores se enfrentan a una carrera por recopilar las almas perdidas y es cada jugador quien decide cómo quiere contribuir al ecosistema del juego, recolectando, crafteando, cazando o incluso siendo un guerrero. Independientemente del estilo del juego, hay un papel y lugar y propósito para cada tipo de jugador. Luego tenemos batallas masivas. Una vez a la semana, durante un horario prefijado, los jugadores deberán pensar cómo defender su base durante un evento llamado The Recognit. Durante el evento, las bases de cada facción permanecen vulnerables. Se baja como una especie de escudo protector que tienen, ¿no? A un ataque de otra facción o de las criaturas del mundo que también asediarán nuestras bases. La base, este, el objetivo no es como el RUM, me hago una casita como en el arma, una casita también o dinosaurios, no, no, no. Aquí la base es en conjunto y todos los jugadores de esa facción van a tener que aportar su grano de arena para levantar las murallas, construir las armas de asedio, las mesas de crafting y todo este tipo de cosas. La verdad que la idea a mí me parece súper, pero genial. La verdad que no hay ningún otro juego de supervivencia como este. La progresión. Cuando una facción se declara ganadora, el servidor se reinicia, como ya hemos dicho, y los jugadores reciben puntos de progresión que pueden gastar en personalización y otras opciones de metaprogresión. Esta progresión, esto también está muy bien porque no es gano y ya está, sino que te dan recompensas, ¿no? Que esto siempre pues anima a seguir jugando. El entorno es dinámico, el mundo de RUM contará con ciclos de día y noche, como en todos los survival, esto no es nada nuevo, igual que diferentes climatologías y temperaturas. Los jugadores desbloquearán nuevas opciones de personalización para este tipo de armas. Sistema de talentos, que también lo tenemos presente. Sistema de talentos para personalizar la experiencia y el estilo de juego de cada jugador. Los jugadores pueden probar a ser un asesino, un superviviente, un soldado o un místico. Lo que viene siendo una especie de mago, ¿no? Porque hay libros de hechizos, en la rama de talentos te permite ser más survival, más de apoyo, más asesino. La verdad que en esa parte está muy cojonudo. Cada rol viene acompañado de árboles de habilidades para que cada jugador decida su forma de jugar. Esto está también muy bien. Construcciones de bases, cada facción deberá construir una base, lo que dije antes. Que no te vas a tener que hacer tu chabulita solo, no, no. Pues si hay 30 tíos en tu facción, pues entre los 30 tienen que construir la base. El hogar de todos, la comuna. Estaciones de crasteo y desarrollo, refinamiento de recursos, almacenamiento y demás cosas que estará todo detrás de las murallas defensivas creadas por los propios jugadores. Luego tenemos en REN, cuanto más haces, mejor lo haces. Esto es una cosa que nos dicen los desarrolladores. Y el juego busca premiar a los jugadores que más tiempo le dedican a hacer las cosas con éxito. Un jugador que solo utiliza el arco como arma debe ser mejor que un jugador que lo usa por primera vez, lógicamente. En definitiva se premia al grinding, la rutina. Esto es así. Esto es muy típico de los MMORPG, ¿verdad? Lo poco que he podido probar del juego, porque me dieron acceso a la alfa. Lo he probado muy poquito, la verdad, porque ahora explicaré qué es lo que pasa. Es que al faltar de un tutorial estás más perdido que el barco la roja. No te enteras muy bien de lo que hay que hacer. Hay una infinidad de materiales de crafteo y te sientes muy perdido a nada más conectar. No sabes qué coño hacer. Seguramente esto se deba a que el juego está en fase alfa y más adelante añadan una especie de tutorial. Pero ahora mismo es un puto lío, la verdad. Siguiendo con el tema de las habilidades, que me voy por las ramas un poquillo. Tenemos los tipos de bonificaciones, que por ejemplo tenemos aumento de daño, reducción de retroceso, disminución de los CD. Pues etc. Para la recolección y el crafting tenemos desde aumento de la cantidad de materiales que obtenemos por golpe. Aumentar la probabilidad de obtener materiales raros o mejorar la velocidad de crafteo, entre otras cosas. No hay limitación a la hora de subir las habilidades de nivel. A diferencia de los talentos que tienes un conjunto de reglas donde solo se puede elegir un máximo de dos arquetipos. Cualquier habilidad se puede elevar sin límite. Solo se necesita tiempo. Cuanto más tiempo le echemos, más subiremos las habilidades. También han añadido un sistema de desbloqueo de las recetas. Muy similar a lo que ya hemos visto en juegos como AR o el reciente con Agentside. Pero que se desglosa en dos partes. Primero los jugadores tendrán que subir de nivel diferentes habilidades para obtener recetas y ventajas. Por ejemplo un nuevo jugador tendrá que talar algunos árboles o rebuscar en los arbustos para poder craftear cosas con la madera. Y la otra parte del sistema de desbloqueo es el sistema de recompensas. En los niveles 5, 10, 25 y 50 un jugador podrá escoger entre dos ventajas diferentes. Que van a cambiar su estilo de juego en lo que respecta a la habilidad específica. Por ejemplo en el nivel 5 de herbalista de recoger las hierbas y todo este tipo de cosas. Un jugador tiene la opción de elegir entre amigo de las hierbas, que aumenta el rendimiento obtenido de las plantas. Y cazador de la flora rara, que aumenta la posibilidad de obtener unos recursos más raros de las plantas. Estas son dos ventajas valiosas muy diferentes a tener en cuenta. Pero solo podremos escoger una de ellas. Y no se podrá restablecer. Así que ojito. Luego también tenemos muchas armas. Rem cuenta con muchas armas e incluso hechizos pude ver. Pero esta parte la verdad que no la pude tocar demasiado. Como en otro survival comenzamos con armas básicas que haremos con los materiales más rudimentarios. Como arcos de madera, lanzas etc. Que son armas poco efectivas pero que nos salvarán los cuartos en las primeras etapas del juego. Para conseguir algo de comida y poder matar a los animales más débiles. A medida que avanzamos, nuestro personaje va progresando y tiene la mesa de crafteo adecuada. Podremos crear armas mucho mejores como ballestas de repetición. Arcos más cool, más tocho, más potentes. O armas de repetición. Cada arma tiene sus propias fortalezas y debilidades. El repetidor sobresale en combates a corta distancia por su rápida tasa de fuego. La cadencia que dispara muy rápido. No es muy precisa y todo el tema. Pero como estamos muy cerca de él, pues hay más probabilidad de darle porque lo tenemos enfrente. Y luego tenemos el arco que es más preciso pero más lento y todo este tipo de cosas. Otra de las armas que podemos disponer son las bombas. Herramientas perfectas para derretar paredes o crear emboscadas. También habrán trampas y bombas que son perfectas para sorprender a nuestros enemigos. Bombas de fragmentación, bombas de asedio, etc. Y también tenemos defensas, potentes armas que podemos colocar en las murallas de nuestra facción para defender nuestra base. O también colocarlas en lugares estratégicos para asediar las bases en el mundo. Así que tenemos armas de las tochas. Luego tenemos los entornos, ¿no? Donde empezamos, donde sería nuestra base, se llama la piedra de la divinidad. Es el enclave de la base de cada facción y donde se iniciará la construcción. Estas bases están protegidas por un escudo. Hasta que algo llamado el juicio comienza. Un evento preprogramado donde las bases se vuelven vulnerables a los ataques. Que es lo que hablamos en un principio. Esto sucederá una vez a la semana. Me imagino que cuando salga el juego habrá formas de configurar esto. Y se podrán poner antes, más tarde. No sé. Me imagino que los servidores se podrán configurar. Luego tenemos el valle. El valle, pues el tema de las zonas, ¿no? Bueno, cuando empiezas, pues a cuanto más te adentres hacia el medio, pues más dificultad ofrece y mejores recompensas habrán. Empiezas en el valle, que es el lugar más cercano a lo que es nuestro asentamiento. Y el más seguro. Hay criaturas relativamente fáciles de combatir. Esto es verdad que yo ya he combatido contra criaturas y al principio, no sé, esto hay que mejorarlo. Porque está todavía un poquillo verde el tema, ¿vale? Y también hay recursos comunes para recolectar, como madera, piedra y todo este tipo de cosas. Luego, pasando el valle, tenemos el centro, que es la ubicación del árbol del mundo y la zona menos abundante. Aunque lo que podremos encontrarnos allí es raro y deseable. Es el lugar en el que tendrán lugar las batallas más espeluznantes y su paisaje repleto de cráteres puede ser una trampa mortal para los jugadores. Luego tenemos las cuevas. Que sorprendentemente, las cuevas se vuelven más frías cuanto más nos adentramos al centro del planeta, ¿no? Que suele ser que hay más calor, pero aquí es al revés. Un lugar lleno de criaturas y efectos de calor que pueden acabar con la vida de los jugadores más valientes. Una zona importante. Pues allí nos aguardan los minerales de plata y hierro. Además de ratas, osos, arañas y mucho más. Y por último, tenemos los Eternal Wastes, o los portales, ¿no? Que se encuentran en el fondo de una cueva y que nos llevará a un desierto helado lleno de shirkers. Que será una especie de criatura. La verdad que no tengo ni idea de qué son los shirkers. La recompensa que nos encontraremos allí es tan suculenta que valdrá la pena el riesgo que tomamos. Que en el trailer que dos al principio yo creo que son los bichos estos alargados, ¿no? Que entran como en un portal y se ve todo... Parecen los Ender del Minecraft. Unos bichos ahí todos alargados. Creo que esos son los shirkers. Y bueno, pues hasta aquí un poquito más, ¿no? Estos son todos los detalles que tengo de Ren. Porque ya digo que no he podido probarlo en profundidad el juego por falta de tiempo. El juego está en una fase de alfa por invitación. Y me parece la verdad que una apuesta bastante potente en el género de los survival. Y que se mereció un vídeo y explicar qué es el juego, ¿no? Qué es Ren. Pues nada chicos, hasta aquí el vídeo. Dejo en la descripción el link a la ficha del juego que he creado. Tenéis más información, todo lo que he dicho yo, lo tenéis en mmongame.com Deja tu like si te ha gustado y deja tu dislike si no te ha gustado. Y aparte déjame un comentario para saber en qué puedo mejorar y qué podría hacer para que el vídeo te llegase a gustar. Nos vemos en el próximo vídeo de Conoces A en 2D en MMO In Game. Venga, hasta luego. Conoces A en 2D en MMO In Game. ¡Gracias! ¡Gracias!